LLEGAMOS A LEGENDARIO Humano vas a llegar un dia maestro? NUNCA Bienvenidos a un nuevo canal El dia de hoy nos encontramos En un nuevo video de Brawl Stars Y vamos a llegar a compet Vamos a llegar a competitivo Vamos a llegar a legendario Como siempre se puede que esta asensión de los videos hermosa deliciosa Donde participamos como randos Y sufren la vida y por eso nunca llego maestro Porque quiero agregarme el estrés mental de esta vida Así que mejor entremos al juego Pero ahora es un tiro todo chileco Cállate ok Si no quieres que te lance de nuevo Ah ok Ok Uy la cámara se laguea increíble No 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 pero bueno pero bueno Cambiamos de overlay Dios mio y el lag Que fuese el lag o sea increíble Se me va la luz ok Somos ángeles y obviamente antes de comenzar a entrar a competitivo Vamos a empezar a ver nuestros estados demoníacos El cual obviamente tengo 20 Lo último malo es que la cuenta principal llegue a mala suerte y no llegue Así ya salió el brother Como se llama Shade Que no falta decir que esta roto ok Esta rotisimo Osea Atravesar la pared Golpear a través de la pared Y literal una velocidad que se acumula en lo mas roto de todo el juego Teniendo en cuenta de que la velocidad es importante ok Me dieron una esfera Me encanta la verdad amor Que a ver Sinceramente yo no me he tocado cosas chulas en los estados demoníacos Más que todo en los angelicales me salen cosas chulas Los demoníacos como que siento que no dan nada Osea que triste Es que verdad Es tristeza absoluta mucho Yo sigo a ofender yo a los estados solamente demoníacos Pero es que mira Vamos a ver puro estados demoníacos Y bueno Además de que van a salir pines exclusivos Van a ver que no va a salir nada mas Se me está dando lag Lo cual no comprendo porque Porque No se No tengo nada abierto Osea literal todo esta cerrado Pero bueno Eh Dios mio oye Que mal el lag eh Que mal el lag Osea se me está dando muy feo eh Hola juego Y ahora si esta yendo fluido ok Que raro eh Que raro que se sigue lagando Medianamente mal Pero bueno Que se le va a hacer a ver He notado He he notado grande Que no me está tocando nada Primeramente Y segundo Que hay uno de esos Donde el sonido se buggea No entiendo por qué Como que se adelanta ok Galli de mister P Si si Vamos ver de vacances Se nota que los estados demoníacos Son Estados mas normales Que los eh Que los angelicales Los angelicales te dan mas Mira puro mítico Puro mítico y galli Que fue esto Creo que ya se acabaron no Si Es increíble Pero bueno vamos a la siguiente cuenta Cuenta Eh Prohibida En la cual creo que si no me equivoco Vaya conjunción de palabras He conseguido también 20 stardom Si no se buggea el juego Muchas gracias Supercell La verdad Pero bueno Eh Celular por favor No te buggees No te voy a tener que reiniciar a lo mítico ok Somos ángeles aquí también hoy día Eh No te laggees Supercell muchas gracias Muchas gracias ok A ver eh Dios mio Que es este lag Eh eh Nos vemos un rato Porque si no es que este lag es Es irreversible ok Ok muchachos Después de este corte Vamos a ver si ahora si nos da lag Por lo que veo no Y mira Tenemos primer lugar definitivamente De humillada Eh Los estados iba a decir donde están Y no No me digas que aún siga habiendo lag Que me estas contando solo puro lag De verdad Pero bueno Toe Dan puro mítico Osea los estados demoniacos como que no hay nada bueno Mira Este va a ser legendario Pero es que no me va a dar el skin Porque yo soy que Tengo mal atrás Y soy un brincado y Skin de Endemoniaca Ok bueno Creo que los tengo a las tres cuentas Agradezco el skin de Endemoniaca la verdad Gracias por darme algo Estados demoniacos la verdad Porque si no lo hacía es que me volvía loco Que quiere que te diga Ok muchas gracias Ahora Va a proceder a darme Nada literalmente Nada de nada eh Y yo si me lo creo Que quiere que te diga Yo si me lo creo Pero bueno Lo único Emote de todo Mucho de la ciudad Ok Vamos a ir al competitivo A ganar las partidas El legendario El legendario El mítico Y la verdad que mira Esta excepción de haberlo sentado Pues Como que me satisface Que me satisface Porque alguna vez Cuando abro tu estado Pues toca nada Y después toca con la quise Y se come literalmente 6 minutos 7 minutos del video Solo abriendo Osea solo luego Porque puede ser que toque La skin de mortis Legendario Pero la probabilidad Dicen que no Muchas veces Ok Este otro médico Viva la alegría Ok Pero bueno Literalmente Los demoníacos Yo no he tenido suerte Yo no sé si ustedes Les ha tocado la skin De mortis demoníaco Pero es que a mí No me ha salido ninguna De mortis Osea es difícil Hasta casi Podría decirlo imposible Mira Nada En 20 solo salió un skin Y bueno Técnicamente son 40 Porque la otra cuenta También abrí Y no salió nada Ahora vamos a abrir la 10 Y última cuenta Que es la cuenta grande Que aquí Si no me equivoco Mi desempeño fue menor Así que creo que tengo 3 estados 15 estados Ojalá que 15 Para no sentirme tan triste Pero bueno Ok Con la calificación Fin de la competición Y nos quedamos en el puesto 4 Con 15 estados Como dije Mira literalmente A una para obtener 20 Que soy un crack Pero bueno Vamos a abrir los estados Y vamos a proceder A ir a la partida de frente Muchos Ya en la partida Porque si no es que No os voy a aburrir Ok Y no quiero aburrirlo Lo que yo quiero es que se diviertan Viendo como llego a Legendario con estos Estos demoníacos La verdad Un poco divertido No se quedaría en la minatura La verdad Porque bueno A ir al escenario es lo que hago Casi todas las temporadas Literalmente Pero bueno Es la tradición de Brotter Ok La tradición así como La apertura de Crack Royal Es tradición Ok Es tradición Uno en uno Ok Pero bueno Vamos a seguir abriendo Aquí son kills Así que aquí Probablemente no haya nada Si en 140 no me ha salido Solo un skin Pues imagínate en 15 La verdad Literalmente Pero bueno No dan nada Eh Nada de nada O sea Porque yo soy tan bueno Que eh Erradio tanta pureza Que no puedo hacerlo Pero bueno Vamos a la partida Ok Ok muchachos Nos encontramos ahora Si es competitivo Después de la persona De las estatus Aquelica Si nos encontramos en No Pero de la tradición era Pero de la tradición era Aquí Ah Les tengo que emitir algo Antes de que me trae Brutalmente No sé No sé que brudalmente Obviamente va bien Bo Tara Pero yo que le hago al Bo Me vale Porque no me sirve La verdad Es que tenemos Phil Phil lo hubiera dejado La verdad Así que tenemos Tara Para escoger de primeras Que nos puede ayudar en la visión También otro brother Que va bien es Cordelio Ya que con su ulti Puede ver a través de ello También otro brother Sería Clancy Pero te la juegas mucho Necesitas visión en este mapa Pero bueno La divertida competitiva Será Sufrir con esto Y solo estamos a un paso De llegar al legendario Así que bueno Oh bueno Bull es buena Bull es buena Rosa es buena Puedes ver a través de los arbustos Ojo cuidado Ojo cuidado muchachos Rosa Clancy Tara Tenemos mucha ventaja sobre el mapa Rosa con su galle Tara con su galle Bueno por favor Cámbete de galle Tara Que yo no quiero ver ese galle La verdad Cámbete 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 de galle Ok muy bien Ese galle Costa Rico Edgar y Bull A ver Si me humillo un Edgar En alguna partida Es que yo Me quito mi nombre No me llamo Joaquin Ok Elimino Joaquin Me voy a llamar Pepito El Ferretero Ok De la nada Pero bueno En todas las partidas Y a ver Yo digo que esto va a estar Sencillo entre muchas comillas Grandes La verdad Porque a ver Edgar yo lo papeo Bull yo lo papeo Rico pues no tanto Pero tendría que liarnosla Un montón Son para que perdamos Así que bueno a ver Gadget rosa Rosa gadget Gadget Ay 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 El Bull que fue ese Bull Que fue ese Bull Ok ahí está el Obviamente el Edgar El Crack Edgar God Y a ver Lo bueno y lo potente Es que tenemos el gadget De la Tara a nuestro favor Por favor tira el gadget Tara muchas gracias Que bendición Y a ver podemos ver Donde va el Bull Donde va el Bull Bull tienes que utilizar tu ulti Para esconderte La verdad Y a ver Uhhh que buena ulti Que buena ulti Uff que buena Que buena Que buena Que buena Me voy de acá Me voy de acá Porque nadie me quiere ver Muy bien a ver Tara ulti Gadget Ulti Gadget El Bull viene desde atrás Obviamente Y a ver Uhhhh Ja ja El Bull se la comió toda Bueno no se dejen querer por un Edgar Muchachos Osea Increible que se dejen querer por un Edgar La verdad Bueno ya Uff Uff Guay la ulti Que rico esta roto Pero bueno con Clancy nivel 8 Es muy difícil que nos ganen A ver solo un gadget Necesitamos más Un gadget más Un gadget más Un gadget más Ja 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 Como ven Es difícil mucho yo papear a la gente con Clancy Ahora Me dio mucho miedo ese rico Que quiere que te diga Ese rico Me asustó cuando vi que tiró la hipercarga Me papeó mi Papeó la rosa Y casi se papea la rosa Pero bueno Esta partida debería ser igual de sencilla Vamos a ver Vamos a darle Y si perdemos pues Pasemos a la siguiente cuenta obviamente Porque no creo que pierda dos veces El problema aquí es Encar hipercarga Uy Espera nos quedamos Oye ¿Por qué se han muerto tanto? Osea mis compañeros se han muerto bastante A ver Tienen que morir dos de mis compañeros Para que perdamos A ver Las posibilidades son bajas Pero nunca son cero la verdad Así que hay que esperar la verdad Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar No tienen cañón Ninguno de los dos Ja 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 Dios mío Ese rico que se pide adelante Y se suicida literalmente Ganamos y nos llegamos Estelar 10-2 Una locura Como el clásico Ganamos y llegamos a Legendario 1 Exactamente Casi aumentando Legendario Vaner Ya a casi el nivel máximo La verdad Joaquín no vas a llegar a maestros Nunca llegarán a maestros Muchachos Ni por la que ganas de navidad Así que bueno Ganamos la partida 200 puntos de estos De estos de competitivo La verdad es que está muy bien Buena partida La verdad me la merecié Y con estelar incluido Muchas gracias por suscribirte Así que bueno Vamos a ir a los legendarios Y si te da like Saldrá obviamente Una hipercarga Que ya hay muchas hipercargas En el juego Y que no me toque ni una Sería mala suerte Así que le damos hipercarga Bueno mira Lado positivo Me sirve para desbloquear Al nuevo Brawler Shake Que aquí no tengo nada Pasemos a la siguiente cuenta Ok muchachos Siguiente partida Es la cuenta prohibida Aquí tenemos un poco más De Brawler Marcelos Y con Brawler con hipercarga Y a ver si nos lo deja tan fácil Pues también ok Atraco Atraco Modo rotísimo Para muchos Brawlers Chuk Clancy Juju Edgar Gott Que lo cancelamos obviamente Porque Edgar ZZ Y a ver Que se escogen estos compañeros A ver muchachos Estamos en mod de nueve Atornimiento Y se escogieron con Jessy Rico La verdad que bueno Spicky yo me escogí Juju Con la habilidad de garantizar Soy un genio muchachos Jejeje Pero bueno no me di cuenta de eso Ok Estamos con Trevor456 La verdad Nada de copiar Alvar845 Más Trevor Trevor más Alvar845 Trevor Se escogen Squeak Y con la habilidad de garantizar Es que somos genios muchachos Vamos a ver que vamos a ganar encima A ver El Col lo podemos manejar El Rico también La Jessy también Solo es que el problema es Si la Colette le empieza a cargar ultis a la Jessy A lo loco Ahí si ya perdemos Porque la torreta ya verás tu quien la para La verdad Pero bueno Vamos a otra partida Y a ver Yo iré izquierda Si me toca izquierda Si no derecha Si me toca derecha Y tengo que matar a Rico Si o si obviamente A ver Donde me toca Carga por favor partida Muchas gracias Izquierda muy bien Con el pastito A ver Squeak muchas gracias Pataya y Tachi Por estar con nosotros La verdad que te lo agradezco mucho Tu presencia Hola que bueno el Squeak Que bueno el Squeak Que bueno el Squeak La verdad Que bueno el Squeak A ver le damos aquí hojita Le damos aquí hojita Le damos aquí hojita Y la matamos Ok Aquí el truco sería No cargarle la ulti Obviamente a la Jessy La verdad Así que mira voy a tirarle aquí hojita Aquí a loco Ok No me esperan No 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 se metan con el Rico Así de esa manera Si no les mete un Oye en serio me queda ese poquito De cargar la ulti Que de verdad Hay personas malas Con mala suerte Y luego estoy yo la verdad Pero bueno La Jessy la cual está ahí Intentando cargar obviamente su ulti Y la verdad que no lo veo Muy lógico Pero bueno el Rico lo bueno Es que parece que tiene lag O tiene complejos de lag Pero bueno Intenta call matar a mi Juju Ya mata a mi Juju A ver Mi mal Juju le va a hacer mucho daño La verdad Porque Juju No 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 Pero Squeak No le carguen la ulti A ver yo le cargo la ulti Y me van a decir ok Aquí el problema no es la Jessy la verdad El problema sería cargarle la ulti a la Jessy Que quieres que te diga Pero bueno aquí obviamente mi Juju Para desbloquear aquí al Rico La verdad que esa ulti del call No está tan mala la verdad Teniendo en cuenta que el call ahí Ha hecho una jugada bien rara Que quieres que te digas Espero bastante Pero bueno vamos a darle Espero que el audio esté bien la verdad Porque no lo estoy revisando mucho Que quieres que te diga Pero bueno Hola esto si es Rico Todo profundo Hola lo Jessy Jessy god Jessy god Jessy god diré Colet god El Rick god tiene que utilizar su ulti Si no quiere perder la partida obviamente Y... Perdió la partida Mi bomba cae Y... A ver Parece que es fácil Pero no lo es Definitivamente no lo es muchachos Mira ahorita les muestro en cámara rápida Que esto no es fácil Va a saber como lo empapea la Jessy Os dije muchachos es que de verdad Si le crean la ulti a la Jessy Como ha sido ahí el squid terrible Que le ha dejado crean la ulti Perdemos Así que... No quiero perder Me ha costado bastante subir acá en esta cuenta No me rendiré Esquik 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 por favor Ulti Percarga todo Dale todo Gracias Esquik Que eres god Ganamos la partida Como ven Easy easy No hay que gestirse Nos llevamos estelar obviamente El Esquik perdió la cabeza Claro que si 3, 4, 5, 7 Es un crack La verdad que si también Así que llegamos Otra vez a Legendario Otra vez De la cuenta prohibida Este wasu Ah no 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 Más una marca Aún falta más marcas que desbloquear Y a ver 197 puntos Basta Así que bueno Conseguimos Stardust legendario Bueno después obviamente Esto es Stardust Angelical Obviamente no me van a dar nada más que blines Muchas gracias por los blines Y a ver Ahora si Hipercarga A darle Pues la verdad bien de la colette Me dan estelar del colette Es que El mundo es una coincidencia muchachos Vamos a la última cuenta Ok muchachos Mape de ataque Aguas turbulentas Donde sirven Los francotiradores Y yuyu Y bastante yuyu la verdad Así que bueno Vamos a los picks Ok muchachos Nos encantamos en partida Con yuyu Y se escogieron a Melody Spice, Brock, Crowe Y colegas Creo que yuyu No fue un buen pig La verdad Había escogido Bell O algo así Pero Bueno es que quería jugar yuyu Que quiere que te diga Yuyu caga como vieron en la anterior partida Y esta vez Si puedo garantizar Lo único malo que no tengo es estela Pero bueno Esos dos lo que importa Lo que importa es que estamos en partida Un skin de colette Que no es exclusiva Porque yo tengo la exclusiva Muchachos Que no es exclusiva El Brock obviamente Está de mi lado Obviamente La verdad Que bueno Un poquito xd El Brock lo único que no sabe Que yo puedo hacer esto Exactamente Y es un poco troleada Hacer esto Porque bueno No se lo espera el enemigo La verdad Lo único malo es que Mi compañera Melody Está sufriendo contra el pájaro Crowe Y la verdad Que eso es una 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 perspicacia La verdad Pero bueno Oye, oye, oye Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eso no hacemos aquí Ok, aquí Yuyu 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 iré Tic Y que tiene La cosita esta que dispara Ok, bueno Encárgate de Brock Encárgate de todo Vente nomás Yuyu con la game Vamos Dale, 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 dale Dale a la coleta Ok, la coleta se gastó un día En mi cosita nada más El único problema que veo Es que el Crowe está dándole tirines a mis compañeros La verdad Pero bueno Uy, 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 ese Brock Ese Brock Ese Brock Va a intentar hacer algo inteligente La verdad Y a ver Si El Spike Ha intentado hacer algo inteligente La verdad Que quiere que te diga Pero bueno Uy, uy, uy Coleco Multi Coleco y me lo encarga Es que mi compañero ¿Qué estás haciendo? Yo estoy en el medio Mi compañero también te va en el medio Sabes No voy a ir a... No, no voy a ir por la coleta La verdad Voy a ir a... Así de esta manera De esta manera Compañero Spike Porfa... Oh, no voy a ir a la caja Nos vemos en sucesión rápida ¿Qué dices? Eh... Muy mal Yu Yu muchachos He jugado la peor Yu Yu de toda la vida Me merezco el like Nos vemos cuando consiga legendario Ok muchachos Nos encontramos En partidico B Pues... Gané la partida Para llegar al legendario Y... Me sale colección perdida ¡Lo de siempre muchachos! ¡Lo de siempre! Y a ver... Eh... Supongo que... Ok, que raro la verdad Se puso todo azul Y a ver... Me darán bien Están los legendarios Esa es la duda Ojalá que sí, ¿no? Yo digo que sí A ver... Eh... Ok, a ver... Están los legendarios No se ve la animación de... Llegando al legendario Pero bueno... Es que... Yo no controlo esto de que... Si se va al internet o no se va muchachos Es literalmente... El bug de la vida Pero bueno... Están los legendarios Le damos... Y acá seguimos de hipercarga Créditos y conseguimos... ¡Vamos a Saturniana! ¡Vamos! No se ve de nada Y no se por qué estoy celebrando ¡Vámonos! Es increíble, pero bueno... Gracias por la forma Saturniana Supongo que se olvidaron algo En vez... ¿Cómo desbloqueo ahora Shade? Si no tengo nada para... Desblocarlo Tengo problemas, muchachos Pero bueno... Espero que te vayas a ver el video Si no te vayas a suscribirte al canal Y nos vemos ayer en un nuevo video De Brotacar Royale O Plata vs Zombie Soy Quad Buster Espero que les vayas a ver el video Llegando al legendario La verdad es que ha sido un sufrimiento Son las 3 de la mañana Pero bueno... No vale... Así que bueno... Me voy a dormir ahorita en el video Así que cuídate... Tenga un gran día Yo voy a dormir... Bye bye...